Vamos a cerrar de esta manera, Moicanos de Cholula Vamos a cerrar de esta manera, los hermanos Carrera, aquí en Santa Cruz del Alto, mi compadre Armando México Venga sabroso cumbio del sombrero, como lo baja mi compadre Calucha y Eleo Moicanos de Cholula, venga la cumbia Sa, 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 sa Caricia Venga la cumbia y que pollito Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar la cumbia del sombrero, que somos Caricia Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Ritmo del sombrero, esa noche Rafita, Toñita, ya se entretajeron los tacos Esa noche mi compadre Rafita y Toñita La pequeña ya se bailó mi compadre Jorge y su gran amor Hermosa Mari Un saludo para el famoso combo y la banda de la Robin Para el Robin de la fam Que siempre estamos en los 57 Cariceros de Coraza Cariceros de Corazón Los hermanos peor Esta noche en el E.C. La banda de Cuauhtán Sigo Cariceros de Coraza Para mi compadre Chiquilina Que siempre chupa puro bueno Ya te cuento en ella y si compró su bacacho Así como si estuviéramos en la Navidad Esta noche que sabor, que sabor, que sabor Sa, sa, sa Rica la cumbia Para mi compadre Canso Como le gusta Esa noche mi compadre Pachito Arajanes de la Carpeña Rayito de la Libertad Mi compadre El Chiquilincho Caricia Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere La famosa que va a subir un amor en el arroyo El Pequeño Christopher Moreno Botis Y el Conego Rodrigo Nayek Cariceros de Coraza Gracias amor ¿A poco ya llegó mi compadre? Ya llegó mi hermosa Valer Llegó toda la banda de la zona sur Puebla Capital La banda de Loma Linda Y toda la organización Los Oaxacos del Mercado Zapata Oaxacos del Mercado Zapata Cositón de Año Cholo, Máster, Zamorini, Zapo Ñeñe Juan, Patillos, Los Galgos El famoso Tapia Bata, Chipita, Chupo, Ponguetas Los Guardios de la Popular Mi compadre Calucha Esta noche de corazón Vamos a bailar el famoso Patilla Armando Coyo, Andrea, Chaya, Toma, Pitú Uy, Pitufita, Pola, Vale, Uno y Dos Monchini Mariana, Melisa, Las Hermanas Que se encierra Rapita, Mixta, Bando de la Piedad Chuego, Pollo, Lolis, Buena, Joel Cachorro, Segunda, La Buena América Cherry, Junior, Perri, Perrita Toda la perra vida Soy cariciero de corazón Vamos a bailar la cumbia del sombrerón La doble S, mi canal, el rubio chino Super Manuel y Charly, Escapayazo El licenciado Bala Toma, ese, ese, ese Cumbia Mi compadre Tesorito El hijo no reconocido de mi canal El Soli Budas de la Libertad El toque de su gran amor La famosa Yankee Caricia Vamos a bailar Se armó chula la polvadera Esa noche de corazón Vamos a bailar inseparables peluches De guerra Mi compadre Botichiel Morero Que yo también es peluche Y los inseparables de Cholula Güero y Ángeles Y los buenitos ahí en casa Bonito tema, baila y baila Y Charly y Characanes en la carcaña Para mi linda Bonnie Amora por amor Perito de Gontrancingo Sa, sa, sa El Puma su gran amor Cumbia Ah, que sabor de cumbia La cumbia del sobrerón Los niños buenos Mi compadre Mi compadre Él es Y él somos Caricieros de corazón Yo me mato Yo me mato Pero con la novia Esta noche saludo para el novia Y el famoso búa Mi compadre Dani Puro barrio Del calario Los tiernos de Gontrancingo Caricieros de corazón Caricieros de corazón Así como mi compadre Moreno Que se me quise En el teléfono Desde sus cuates Vamos a ver El caliceo Ahora el César Esta noche el grito Y su gran amor Yuday Llegó mi compadre Mucho Su gran amor Kelly Y la se llama Andragón Que no olvida La puntiza De la falluca Calucho Moicanos De Chorula Mi compadre El famoso Leo La famosa Catim Que sabrosito Esta noche El tesorito Su gran amor Y sabrosito Y sabrosito La buba Rihanna Es Caricia Echale tesorito Para el famoso Tachuela Del sabor El rey De los hongos La linda Gaby Su gran amor Esta la linda Vina Pantera El sabor De todos los estelares Del sabor El famoso Tiene alegrado Para mi compadre Pesito Cabririto Metosla Caricieros de corazón ¿Qué? Sobre Caricieros de corazón Y carnal El famoso arroyo Que acaba de pagar Su entrada En un baile gratis Y señorito De bien pagó Hasta descorche Por su vieja Y sus jurados Preparados Vamos a bailar Chévere Agoniza Ya se va Gracias mi compadre Armando Mexicano Gracias mi compadre Enrique Latina Viene en Emo Mix Esto fue Caricia Ese babalú Es su gran amor Que hace los reyes De los agujeros Rapitito llena Sacoditas Nos cuida La santa muerte Nos protege Bello Joke La gente Saca Andradita La niña Siempre hasta la muerte Caricieros de corazón Soy Cariciero de corazón Es de Roger Niña Joke Siempre contigo La famosa diabólica Champi Siempre cariciero Chévere 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 Cumbia Ya se va La fuera de la Roma Jesse Torres Que milagro Mi compadre Los quita barreres Saltaron El famoso Pulga Yestea Es de Roger Mi compadre